¿Cómo evitamos el control de las máquinas en la realidad? Aquí explica Ditto. La ciencia ficción nos ha llevado a escenarios muy variados y exagerados sobre los peligros que representa la inteligencia artificial, pero poco nos han dicho sobre cómo mantenerla bajo control. Por ello, en 2015 Elon Musk y otros fundadores crearon OpenAI, una organización sin ánimo de lucro enfocada en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Su objetivo principal es que la evolución de esta tecnología sea beneficiosa para toda la humanidad y crezca de manera responsable. ¿Crees que podamos controlarla? ¿Anuncios en el cielo? Aquí explica Ditto. Como si se tratara del mundo de Blade Runner, el cielo de Shanghai se ha iluminado con el anuncio de un videojuego, donde 1.500 drones sincronizados muestran a los héroes luchar contra los monstruos, y al final se elevan uniéndose para formar un código QR que los espectadores podrán escanear para descargarlo. High Grade y EH Cross, proveedores de sistemas de formación de drones al aire libre, obtienen premios con sus impresionantes espectáculos de drones para varios eventos como el Año Nuevo Chino. ¿Y tú, qué más? ¿Los dirigibles son el futuro del transporte aéreo? Aquí explica Ditto. A comienzos del siglo XIX los dirigibles dominaban los cielos, pero el accidente del Hidenburg fue factor para que la aviación ganara la carrera por dominar las alturas. Ahora, casi un siglo después, el fundador y CEO de Ocean Sky defiende la idea de que los dirigibles pueden sustituir a los aviones en viajes locales. Esto bajo el argumento de que dejan un 75% menos de huella de carbono al ser híbridos o eléctricos. Para promoverlo, están organizando cruceros por el pueblo norte saliendo desde Noruega. ¿Qué destinos propondrías? Te invitamos a seguirnos en nuestras demás cuentas para más contenido.